En total, fueron 12 los candidatos inscritos para competir este año por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, periodo 2024-2027. Por primera vez, este proceso se hizo de forma virtual, acorde con los tiempos modernos, de allí que algunos candidatos lo hicieron en el absoluto silencio, pero otros se hicieron más visibles, llegando a la delegación de la organización electoral a refrendar su aspiración. De esta docena de aspirantes al primer empleo del distrito, se destacan a quienes lo hicieron por movimientos significativos de ciudadanos o por firmas. Son ellos el abogado Gustavo de la Osa Sánchez, a quien la Registraduría Nacional le confirmó la validez de más de 30.000 firmas y la campaña de Jonathan Vázquez, que con su movimiento cívico allegó más de 120.000 firmas, aunque espera esta semana de modificación para recibir coavales. Con el aval del cambio radical, el exalcalde Eikin David Bueno Altaona y en medio de una nutrida asistencia a la delegación de la Registraduría en el barrio Las Granjas, este abogado barranqueño se inscribió al filo del cierre del proceso. Por su parte, la médica Claudia Andrade hizo lo propio el día anterior, avalada por Colombia Renaciente, siendo este su tercer intento de convertirse en la primera mujer en regir los destinos de Barranca Bermeja. Paul Solórzano, candidato de Dignidad y Compromiso, el concejal del distrito, hizo visible su inscripción en Registraduría, donde denunció la influencia de los contratistas del Estado en la elección de los alcaldes en Barranca Bermeja. Con el aval del Movimiento de Salvación Nacional, el arquitecto y recientemente secretario de Planeación Distrital, Jaime Peña, se candidatizó de nuevo a la alcaldía del Puerto Petrolero. Sorprendió la nueva postulación del comunicador social Álvaro Pérez Vides para el primer cargo local, esta vez quizá teniendo en cuenta su cercanía con el hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Cierra esta docena de aspirantes los nombres de Élcida Martínez, reconocida ambientalista y que cuenta con el aval de Fuerza Ciudadana, los líderes políticos Edinson Diosa, quien irá por la Colombia humana, Alexander Perdomo, que tiene el aval del pastranismo y el apoyo de los militares en uso de buen retiro. Como también el abogado y ambientalista Leonardo Granados, quien sorprendió igualmente con su inscripción al cierre de este proceso. Cierra la lista el candidato de Creemos, de nombre Rafael Garcés Barragán, de quien se dice es el menos conocido de esta baraja de aspirantes. Creemos que es el partido político del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. De esta manera se aclara el panorama electoral y se espera que la contienda política en Barranca Bermeja se viva en un clima democrático en tranquilidad y permita que los barranqueños elijan su mejor opción libremente.